Ay, Dios mío, por si yo los agarras, los agarras en el chisme. Bueno, ahorita comentamos. Ay, gracias, por bien. Y nos quitamos el tapabó, siempre, si no, si no, todo el tiempo. Aparte, ¿ustedes cuándo han visto en los medios de comunicación? Que tengamos voz al día. Chéquense las noticias, ya me imagino a Carmen Aristegui. ¿Vas a ver las noticias, no? ¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Esta es una edición más de su programa, Polémica, al otro lado del puente. A nombre de mi compañero, Guillermo López Úniga, titular de este espacio, les damos la bienvenida a Luis Raúl Aguilera, de Péjamo Gris, Maribel Camarillo Reyes, del suroeste de Guanajuato, y su servidor y amigo, Francisco Camarillo López, del mismo suroeste de Guanajuato. Pues, amigas, amigos, buenas tardes. Pues, esto es una cuestión muy lógica, muy natural, que antes de entrar al aire, pues, estemos platicando, estemos afinando detallitos. Y en esas afinaciones, pues, a veces se manejan muchas, pero muchas, sin dispersiones, situaciones que, desde luego, pues, no deben salir al aire, porque... Pues, son cosas que se platican muy en privado, muy en el aeroporto, y que de ningún modo deben de salir al aire. Y ahorita, pues, casi, casi nos cachan. En Cali, como le sucedió por ahí, pues, a la persona que administra... ¿Cómo se llama el programa? ¿El personal de todo el... ¿El que saque el municipio de Peña? No, el que saque el municipio de Peña. Ah, el programa con el alcalde. Es, este, pregúntale al alcalde. Pregúntale al alcalde, que ayer, pues, hicieron unos... ¿Qué pasó? Pues, antes de, 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 ya la cámara puesta, antes de iniciar el programa, pues, un diálogo por ahí, un tanto, cuanto, engorroso. Eh, tuvo que intervenir el alcalde y decir, ya estamos al aire. Si yo la platicara, unos, dos, tres años y demás, y vuelve a reiterar, ya estamos al aire, y mientras, pues, se dio una balconeada por ahí, eh, gente del DIC municipal. Ah, sí, es cierto. Sí, sí. Pues, a quien administra ese programa, pues, hombre, hay que tener cuidado. Eh, vuelvo a reiterarlo. Eh, lo que se habla fuera de cámara, es cosa que, pues, no es dable que salga al público. Eh, pues, como eso que se comentaba por ahí, ¿verdad, eh, Ernesto? Eh, pues, caray, pero bueno, Pablo Dato, mi Dios. No, y no ha sido la primera situación por la que ha tenido que pasar este programa. Bueno, más bien, es algo así como para mantener una cercanía entre el gobierno municipal con los ciudadanos. Bueno, el alcalde, el doctor Juan José García López, tuvo a muy bien, de verdad, realizar este tipo de acciones digitales. Porque, bueno, tras la pandemia, antes lo conocíamos como eran juntas vecinales, en donde la administración acudía a las diferentes colonias del municipio para entrevistarse con los cabecillas de las colonias, o sea, se armaron comités municipales. Y, llegando a la pandemia, esto en mi ruado digital, con preguntarle a tu alcalde. Y también hace, ayer hizo ocho días en donde, pues, un comentario, sin querer, el alcalde, pues, también dio seguimiento. Y, ahí está, o sea, ahí es donde realmente las cosas en vivo suceden. Pero, también, se habla que despidieron a dos personas más, ¿no? Ah, sí, hay un corredero, sí, cierto. Pero, ¿crees que viene en decadencia de un municipal Benjam? No, no, no en decadencia, sino que sí les ha estado pegando el duro esto de la pandemia. Un mal manejo. Y, a lo mejor, un mal manejo, también. Había quien manifestaba que realmente el dismunicipal no estaba cuidando a su persona. Que con esto de la pandemia realmente les importaba muy poco a los directivos. Y si se cuidaba, si algún, es que es difícil, pero lo voy a decir. Si alguno de los personales sale con COVID, salió positivo, se iba a su casa con medio sueldo, pero creo que hasta la fecha no les han parado ni el medio sueldo. Han tenido que recurrir a instancias privadas, a médicos privados, atenderse. Y sin sueldo, ¿se imaginan la problemática tan difícil? Y para porno, el despedidero. Y con un retiro, hasta de burla. ¿Qué está pasando? La verdad, la verdad, y que me disculpe el doctor Juan José García López, que me disculpe quien le ha organizado sus programas en Zoom, pero chequenle el alcance real. No el pagado a Facebook, el alcance real que tiene. Poco intervención de la ciudadanía. Y quienes intervienen, son palerillos por ahí que ya se... No, Irenita, me quitan comentarios, porque por ahí a uno le están cobrando o le dan a un candidato y me llueve. Yo sugeriría a otros, a su mejor opinión, esas juntas vecinales que usted tuvo a bien implementar y que sí fueron un auténtico y real éxito, se vuelvan a retomar. Aún y con la pandemia, se puede. Le voy a decir por qué. Porque son reuniones al aire libre. Ejemplo, muchachos. Su servidor acaba de tener una reunión en Navasolo el sábado pasado con gente de la colonia Vistermosa, que seguramente algunos lo están viendo. Y si miento, si miento, aquí señálenlo en los comentarios. La reunión fue a las 5 de la tarde el sábado pasado. Hubo aproximadamente una asistencia de 50 personas. ¿Saben cómo le hicimos? En abanico. En abanico. Susana a distancia. Y todos ellos, todos ellos entienden la gravedad de la pandemia. Todos llegaron con sus cubrebocas. Nadie, absolutamente nadie, ni así nos saludamos. A distancia, por obvias razones, les dijimos, no nos vamos a saludar. Y en abanico, en abanico, 50 personas, su servidor, y desde luego el presidente de la asociación civil de colonos de Vistermosa. Y sí, con nuestra reunión duró aproximadamente 45 minutos. Se tomaron buenos acuerdos. Sobre todo, el gusto, el gusto de volvernos a ver, después de, pues ya casi pegadito a un año, que no teníamos ese tipo de reuniones. Visto como lo vimos, que no hubo ningún riesgo, nada, absolutamente nada. Ya las retomamos, las vamos a estar haciendo, como era la costumbre, todos los días sábados últimos de mes. Y desde luego, observando, siguiendo observando, todas las medidas que hay que tener. Pero así, en abanico. Y así las puede seguir manejando, doctor. Esas juntas con los vecinos son un gran éxito. Fue una estupendísima idea de usted, señor. Y le dio un muy buen resultado. Que tomenlas con las medidas pertinentes. Ahora sí que, pues, por colonia, no le pongan los 50 que nosotros juntamos en la colonia de Vistermosa. Pónganle unos 20, 25, hombre. Y así en abanico, a sana distancia, y listo. Y como en el caso de ustedes, que llevan algunos directores, pues el circulito, un circulito, se habla fuerte. Ustedes llevan la ventaja que a veces llevan del equipo de sonido. Nosotros ni eso llevamos. Tuvimos que jugárnosla, como le hacían los actores allá en la vieja Grecia, con la máscara y hablarlo fuerte para que retumbara. Afortunadamente nosotros no llevábamos máscara, llevábamos el cubrebocas. Y tuvimos que quitárnoslo para poder hablar y que los colonios se escucharan. Retomar, retomar esas juntas vecinales, doctor, y le funcionan mil veces mejor que ese programa en Zoom que están manejando. Ahí inclusive se ve, este, pues alguien que está hasta el momento en la cabeza, como diciendo, cállate, todo esto. Caray, ven. No, para lo largo de yo. No, para ver, es que está poniendo bueno también esto, que en los ranchos 2,000 cabrones, fue lo que están haciendo, le estantean a los de fiscalización. Dicen, aquí hay una pelea de gallos y la suben un día antes para el primer día. Ya no separen. Y no sé si tuvimos que por ahí nos mandaron una nota de que un comisario de Quirán ya... Organizador de la fiesta. Sí, sí, sí. Y fue un día después, o qué onda. Que en los ranchos, así para estantearle a mi amigo, es que porque no dejan por... ¿Qué le cita? O sea, le cita, y se me anda bien bravo. ¿50 mil pesitos? Sí. ¿Y eso? Sí. Bueno, es su chamba, además. Es su chamba. No, y aparte, creo que está nosotros como ciudadanos en tener la conciencia de decir, pues no se puede y no se puede. O sea, realmente, no es de saber a la autoridad, pero yo sí se puede. A mí sí me pareció una muy buena idea esto de la inmigración de los comités vecinales a preguntarles por carne. Creo que es una cercanía, creo que está bien nada más que el vecino. Hay que tener muchísimo cuidado. Nos ha pasado, nos ha pasado que nos han agarrado por dar del aire echando el cotorreo, pero sin decir, y esto y lo otro. Sí nos ha pasado. Pero ya en una administración eso es muy delicado. Así, así. Demasiado delicado. Sí. Nicolás, ayer y los candidatos oficiales de Acción Nacional. ¿Ayer? Ayer que la Comisión Permanente Nacional, o sea, el CECO es nacional. Ah, la ratificación. Ah, la ratificación. Pues eso ya era obvio, hombre. El Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional está sustentado, está atado, está así a todo lo que le indique allá arriba. Y el hecho de mandar a ratificar fue nada más el puro polonismo. De antemano ya los que iban, eso ya. El Comité Directivo Nacional lo único que hace es así, como el profesor que llega a revisar los exámenes y agarra el motor y nos advierta a la cama. El que caiga abajo, reprobado. El que se quede arriba, pasado. Y aquí, pues, ya hay un buen tacto de hacerle así, para que todos caigan arriba de la cama y automáticamente estén ratificados. Todos, todos, absolutamente, todos calificados. Todos salieron ratificados. Pero, pero que la administración no muy, muy, este, enojada de él. ¿Por qué? Los dos no los tomaron en cuenta en el final del día les pusieron a quien quisieron. Entonces, pues eso no les da el ánimo, entonces, que deberían entrar en otros momentos cuando les dan la oportunidad de elegir a sus abanderantes del partido. Bueno, pues, es que como lo, no lo manifiesta el gobierno, pero a través de sus acciones sí lo está manifestando. Los militantes que llevan años pueden esperar, pueden esperar. Mientras tanto, voy a designar a quien sea de mi círculo, a quien sea mi amigo, mi compadre, mi secretaria. Y los demás pueden esperar. No han tomado en cuenta a los panistas y servidores públicos que ahorita están en cargo y que realmente aspiraban a la directura y que han trabajado ni los tomaron en cuenta. Hace tres, dos años y medio, bueno, en el pasado proceso electoral, en Cuervaro, Guanajuato, por ejemplo, muy cortés aspiraba a reelegirse, a una directura para reelegirse. ¿Y qué pasó? Desde el gobierno del estado le insacularon a Cuervaro a la licenciada Ana Ruedo y los resultados los estamos viendo ahorita. Realmente fue un rotundo fracaso la administración de Ana Ruedo. Como dice el doctor Leonardo sobroso a Ruedo. Y el doctor exalcalde de Pueblo Nuevo. Para nada sirve. Ahorita ya le permitieron a muy cortés poder ser el candidato oficial para la alcaldía de Cuaramaro y él de verdad que sí se la merece porque trabajó y trabajó muy, muy bien en Cuaramaro. Por resultados, ahí está. Es como la edad de aquí cuando trabajaba muy bien y que la gente estaba conforme con su trabajo. Sí, ya no trabaja bien. Cuando tenía ese ímpete de que se veía que se veía mucho entusiasmo por hacer algo por su municipio. Cuando no estaba acartonado, hoy ya está acartonado el jeje grande. La verdad yo no lo entiendo. No lo entiendo, hombre. Jeje grande dice que me está viendo. no lo entiendo. Lo veo muy acartonado ya. Ya no se ha quedado grande con un ímpeto así, con una simpatía de las mil todillas. ¿Qué pasa, jeje? ¿Ya no quiere al Benjano? Antes lo veíamos aquí enseguido. Es más, en la última entrevista que usted lo manifestó. A usted le gustaba dormir, pasearse, convivir y todo. Y a morro de él en ese interior. Lo veo más bien allá echándoles papálico. periodistas tercelmundistas piores que nos desnobeste y nos detenga todo. Ay, ¿piores? No, ¿por qué no? Es que también les voy a comentar algo, mi favor. A ver, chequense nada más a mi favor, no te voy a llamar. A poco no irá de la luz. A ver, chequense a camarillo. Chequense a ver. A poco no irá de la luz. Pero ¿saben qué tiene que ver? Con las personas que nos rodeamos. Bien, chequense, chequense la luz. que te rodea. Pues sí, no puede ser. Y generalmente se han rodeado de puro hijo de su reverenda madre, la verdad sea dicha, la verdad sea dicha. Bueno, pues aquí pues nos está muy bonito, y... ¿Sí te gusta mi ejemplo? Sí, ahora que vi allá a Tierra Negra, allá son unos amigos que allá está muy bonito, te da el aire fresco y el paisaje y todo. De hecho, llegamos ahí cerca de donde vive el gallo soñador. Para nada sirve ahí sin papá. Para nada sirve. Mírate en otro, mírate en otro. Pero dices que ya tiene competencia, alguien que se preocupe el gallo que porque está surgiendo un grupo norteño. ¿Cómo cree que se llama? Ay, hombre, aquí viene Llega Santa Cruz, un señor cantautor que lo hace mil veces mejor que el gallo. El gallo, yo no sé quién le dijo que era cantante, hombre. ¡Oh! Nomás le... Te voy a decir una cosa, así se la vio al Puma. ¿Ves aquí lo que dice exceso de calorías? Este señor debería de traer uno aquí, exceso de mamia. Tal cual. Es un grupo norteño de muchachos que le quiere echar ganas pero ¿cómo cree que se llama? No sé. La Pilinga Norteña. La Pilinga. Me gusta mucho. ¿Vale que me gusta el nombre? Bueno, más de eso de la música es la Pilinga Norteña. Sí, también. Se está colgando a nuestro... ¿No? No, no, no. No, no. A mi mamá. La Pilinga Norteña. Que sean bienvenidos para acá, los invitamos a que nos echen una con la Pilinga Norteña. Con la Pilinga Norteña. Fíjense ustedes, amable auditorio, ¿se acuerdan de aquel programa del señorón que fue Don Héctor Suárez que salía los malpensados, los mentes cochabrosas son ellos y ustedes también. Les vuelvo a decir por qué. La Pilinga, la Pilinga. ¿Qué signo Pilinga? Yo tengo un caso que se llama el Pilinga de Camarillo. Es una cosa pequeñita, chiquita, bonita, hermosa. Eso es una Pilinga. No lo que ustedes están pensando. Así, así, así. Que practiquen y a veces un día se viene en la casa el programa a echarle así. Sí, sí, sí. Con el acuñón. Hace un intermedio aquí entre política y canción. Además que se ha ven un corrido político aquí. ¿Cómo ves? Ay, yo me emocioné. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Fíjense que hoy recordé que iba a venir nuestro amigo del Santanese de echarse cotorreo. No llegó. ¿Qué pasó? Por ahí, Hugo, si nos viste, se arrepintió nuestro amigo Hugo. Ah, es bienvenido siempre aquí. Ah, pues sí, por ahí, dice que cuando nos juntamos con él para hacer buenos, ¿cómo se llama? Buenos programas de lo que está pasando también. Ya que mi bueno Hugo César. Que dos venimos en jueves. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Y sacó buenas? Ah, sacó buenas notas. Sí, sí, sí. Nos chequeó por ahí. No, trae una bella, el pobre. Trae una bella, claro que sí. Y, pues ya nada más está que nos quedemos con él, porque la nota que sacó él y la vendí fue a raíz que también salió mucha información de lo que estaba pasando en el día. Fíjese que ahorita que comentan esto del Santanense, yo siempre le he dicho, en la medida que nosotros como medios de comunicación fomentemos la fraternidad entre nosotros mismos, en esa medida quien sale ganando es la sociedad. porque no habrá lugar a que haya medios chagloteos, no habrá lugar a que haya medios de comunicación superitados a la bota del tirano en turno. Yo me acuerdo, fíjense, y se me quedó aquí bien grabado, bien insaculado lo que en una ocasión comentó por ahí Don Elías Herrera Meléndez, que fue el Benjamense del año, si no mal recuerdo, 2005. Los jóvenes, pues no lo saben ni quién fue Don Elías Herrera Meléndez, los que ya estamos un poco macizones, claro que recordamos con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha admiración a Don Elías Herrera Meléndez. Nada más una referencia, el escudo de armas de Benjamín, Miriam Sanlino, sufrió una rediseñación, en esa rediseñación participó precisamente Don Elías Herrera Meléndez, junto con el maestro Guillermo García Duenas, lo rediseñaron a cómo está actualmente, para que se den una idea, nada más. El libro famoso ese de Benjamín, Misiones, del cual muchos, sin excepción, todos, todos los que presumimos de que hemos escrito algún libro, tomamos muchos datos de ahí. El auténtico historiador, el auténtico generador de datos históricos de Benjamín, primeramente fue Don Rubén Méndez, enseguida fue el maestro Elías Herrera Meléndez. Entonces, caray, este, para que se den un día de vuelo. ¿Qué me comentó en una ocasión? Se vino por ahí la cuestión de las fiestas de muertos y todo, y me manda una calaverita por escrito. Todavía no era el Benjamín se le da en el ley. Me manda una calaverita por escrito y me la diseña, me la dedica a mí, a mí, en lo particular. Fuera del contexto de la calaverita, me dice, amigo licenciado, espere y tenga el valor suficiente de publicarla. La leí, me leí, me leí de lo que decía, desde luego, y al analizarla, híjole, qué verdad, qué razón tiene este señor. Se publica, íntegra, completita, sin mocharle. Y por ahí está en el sudoeste impreso, ¿eh? Entre otras, decía, refiriéndose a mi persona, que qué lástima le daba este chaparrín que tenía que estar subyugado a lo que el turnante enturdo desde la presidencia le ordenaba hacer. Todo ello para poder escribir. Eso es. Muchos dicen, y la libertad de prensa, la libertad de expresión. Claro que existe, pero con cortapisas, con cortapisas. si lográsemos esa unión, esa unión entre los diferentes medios de comunicación que circulamos en toda la región sur-oeste de Guanajuato, vuelvo a reiterarlo, quien saldría ganando será la libertad de expresión y el auditorio. desafortunadamente la mayoría nos sentimos muy acá, que yo, que Juan Capanec, que la fregada y que a mí el peresprado con Agustín Lara en toda su orquesta y además con unos hombres del María Chivalgas de Tecalitlán. ¡Hombre, escaray! Eso no es ser buen periodista. Tal vez sea ser un buen comunicador, pero no un buen periodista. El buen periodista no se pelea con sus compañeros, el buen periodista los ve no como enemigos, los ve simple y sencillamente como compañeros con ideas diferentes a las propias. ¿Se imaginan ese chino pensar igual que yo sin marido pensar igual que yo? Estábamos jodidos, estábamos jodidos. Una cosa bien importante en esto es que el otro día me llamaba un compañero de un medio grande, una prensa escrita y me dice oye, chaparrita, fíjate que quiero pedirte un dato, pero este, se llamó otra persona y me dijo no, yo de eso no sé qué andar, llámale a Pudal y dice uy, no, con ella ni cómo, no, no, mejor le voy a llamar a la chaparrita y dice pues me animé, yo sé que contigo sí puedo tener esa información y mira que de verdad que yo la tenía y se la pasé con todo el gusto del mundo. O sea, creo que cuando vamos como compañeros, aparte una premisa fundamental en el periodismo es ser apolíticos, apolíticos y hay medios que ya traen la bandera y el color bien puesta. Y luego, como ya ven que traemos el dato que está ahí encerradito Morena y va. y no, fíjate que vivieron contigo. ¿Cómo se da? No sé, y en cuanto va a la, ya van varias personas que me encuentro en la calle y me dicen ¡Ey! Yo voy con Morena y luego veo otros chavos y me dicen ¡Ey! Vamos a hablar con Morena. O sea, ¿la gente está manifestando que va a ir con Morena? Perdón, tendrían un poquito más. La tendencia fue más arriba pero hasta ahorita no he escuchado a alguien más que solamente militancia palista que van a ir con los de PAN y que van a convijar a los que hayan sido los designados, ¿no? Pero de ahí la ciudadanía sí está manifestando que va a ir con Morena. ¿Ano se la picaron la que está en tu serio? ¿Qué fue ese amarillo? ¿Y qué? ¿Porque son los de Morena no nos grabas? ¿Y cómo no? A ver, ¿qué quieren decir? Pues tú préndeme. Tú cuídale, al lado subimos lo que sucedió. Lo que no veo con gente del PRI por evento, con gente del PAN. Yo no les veo que de vos te llevo un entusiasmo, una alegría por este proceso que se viene. Pues, es verdad, es lo que sabes, Maribel, que estamos comentando y ya habrá, ¿cómo se llama? Dejado de trabajar la diputada sin cara para, o sea, si ya había comprado marco, donde todo no está trabajando. Te refieres a la candidata diputada federal. Se dice la innombrable. La innombrable, la sin cara. No, hombre, no quiere soldar el hueso, ¿qué crees? De hecho, ninguno de los candidatos a Acción Nacional han querido dejar sus cargos como servidores públicos. Tal es el caso del secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala. No quiere dejar el cargo. Michelle, no quiere. ¿Quién más? Conozco, ¿qué apuración? si le tomamos los pacientes o nada. Como lo comentábamos, por ética ya debieron haber renunciado. Entonces, yo digo, bueno, ¿será porque desde sus puestos quieren hacer política? Desde ahorita se van a hacer política, no dejan de ganar, o será porque realmente no tienen pinche vergüenza. Pues un poquito de todo. Sí, pero por ética, por ética ya deberían de ver renunciar, no renunciar, de ver licencia simplemente y separarse del cargo. Pero los panistas son muy orgullosos y muy felices y qué vergüenza. ahora venimos a pedir el voto otra vez por la ética sin cara. Por sin cara. Es que no tengo cara de venir a pedir. Pues ahí está la ciudadanía, ellos deciden. Dijo, nosotros les hacemos ver y ellos deciden. Pues la vez pasaba alguien cuando António era gobernador era candidato Diego Sina y les dijo ¡Dejen de ser perros! ¿Y cómo le subiste el video? Y en ese video ¡Hay que dejar de ser perros! Ahí están las cosas con la victoria. Al fin de cuentas nosotros tenemos la decisión en suroeste de Guanajuato no les vamos a decir voten por Chano, pero sí les vamos a manifestar las acciones y la trayectoria que trae cada uno de los candidatos pero por la que sí la clara que no trabajó en suroeste de Guanajuato y en Pénkamo les manifestamos ni un voto para la diputación federal. Así es. Aunque nos quema el ánimo que porque ya está señalado ¡No va a quedar! ¡No va a quedar! ¡Sí! ¡Va a quedar la señora! ¡Va a quedar! ¡Viene bien comijada! ¡Va a estar con la jada! La gente no cuenta y ya viene bien cobijada, bien abrigada y va a repetir ¡Claro que va a repetir! ¡Sí va a repetir! Y luego dicen pues que los candidatos de Morena para la diputación federal que con un hijo ni fa también o sea que no no se ve pues que o sea ella mala y de lo peor pero no hablan no dice nada no se les ve nada no nada no está tan como el que está se agazapado no corres y de repente y de repente ¡pum! o sea como el gatito así de repente ¡sas! se brinco ¿es tiempo? ¡no! espérate tantito ya viene y ya viene lo bueno porque ayer sí se hizo mucho grilla con todos los que ya se escribieron ya el Che ya ahí presentó su registro este don Rigo y fíjese qué novedad de Morena sus registros electrónicos no tuvieron que ir a hacer este el salinete político que fueron a hacer ¡ay! la mala vibra que se sintió en el PRI ¡ay! una mala vibra cuando fuimos no manches era una vibra pesada 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 es más yo lo noté fíjate que mi papá hizo un comentario ahí con otro con otra persona sobre acabo de saludar a Fundanita y estaba un grupo de PRI y se empezaron a ahorrar como que oye aquí yo les saludó o sea como que entre ellos mismos se huelen a caca sí cuando yo el hecho de haber hecho a Cabe Saludanita no fue por el hecho de presumir porque por no no tiene nada de que presumir la señora se lo dije porque era amigo de la persona también acabo de estar con ella la acabo de saludar como eso bueno qué bueno qué bueno pero si se sentía una amiga la de la puta que pesa total que pesa o sea con un ambiente que a mí no me no vibran no vibran bonito vaya no vibran bonito por ello el día que recibieron su constancia de registro preferimos no sino a qué vamos a ver malos gestos a ver gente ahí que que ni la pena va ni siquiera a ver la mamá y se lo dije por el evento a mi gran amigo pepe herrera hoy hoy gran candidato a la diputación local distinto 18 le dije pepe oigan ustedes el favor mándenme las fotos no sean malitos el pepe las mandó y sabe mucho de política pepe pepe a mí me gustaría ver las estrategias pero como me he callado el día que fuimos ahí con Marcelino pues es que uno fue muy delgado no es tan enfermo tuvo COVID pero ya está salito al 100% aparte no era su evento era el pero de todo se va a trabajar con Pedro Chávez y con Marcelino y con ellos como quedó conformado pues el equipo se ve que se va va a ir uno con confianza a sus eventos mira por lo menos han sido abiertos abiertos en cuanto a a darnos por lo menos el rostro y no el rostro pues si usted se diga por el evento con Marcelino previo a cinco candidatos ya se sentí paso hay una chispa bárbara hay una chispa bárbara Marcelino hay una chispa se tenía de ese risa la mera ya cuando se ve también pero como diría Pedro Chávez mira Luis Raúl yo soy un político ¿cómo te venía? ¡Ni lema! ¡Ni lema! no se me se ve pero fue un después más reservado si no quise él es un hombre rudo yo siempre lo he dicho ahorita ya es el último rudo que nos queda aquí en Pedro Chávez pues si miren ¿cómo van a estar los debates entre Pedro? este ya si queda el Che y Goyo va a estar dentro del el el a ver vamos a ver imagínate tú eres Goyo yo soy Pedro Chávez y yo Che y tú Che ¿cómo sería un tema pues yo mi propuesta es que hay que trabajar por Pénjamo por el pueblo y para el pueblo ¿qué es lo que se va a hacer? se la funciona y se la funciona y se la funciona no pues aquí queda la no a ver 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 pues mire usted señor Valdé las instituciones son precisamente para eso para que se trabaje por el pueblo para el pueblo emulando lo que es la democracia griega señor Valdé y Valdé ¿cómo le hagan? Pedro yo soy Pedro ¿verdad? el pueblo mano yo estoy aquí para representarlos yo una vez no les fallé les construí un bulevar muy bien con infraestructura vial que hoy hasta la fecha aún está al 100% seguiré trabajando lo haré por ustedes los benjamenses y finalizarían diciendo hechos no palabras hechos no palabras y arriba ustedes cantan claro bueno si el pueblo quiere pues yo lo hago ahí en estas tres personas en estas tres personas van a radicar en juego por la presidencia municipal de Benjamón los demás ya nomás están viendo a ver que pescan hombre a ver si del cielo les cae una regiduría a ver si les cae una dirección o ya de perdida alguna chamita viene en panteón porque no trae no trae nada nada de la chiquillada nadie trae nada y que ellos digan que no hay gente pues si va a numerar por ahí en la de los huevos del dominó dominó les digo yo en el dominó diciendo esta burla de seis vamos a decir que son seis mil personas que traemos cuando son seis mil personas que nada más traen aquí una cabecita para tratar de apantallar pero que no traen nada absolutamente nada y eso ha sido inclusive en las otras elecciones pasadas les venden a los candidatos la idea de que traen tanta y tanta y tanta gente atrás de ellos cuando en realidad no traen nada no traen nada la batalla final la batalla desde el principio hasta el final ven para y morir hasta ahí los demás nomás a la caedita de vueltito a ver que les toca y basarlos en eso que le van a decir al candidato yo te apoyo y con mi gente pues cual gente diría que por hombre pero la cosa también es que este así has inscrito ya en cada partido ha habido estas inscripciones de tantos y nosotros no tienen ninguna relevancia no es que de meditemos pues no tienen ninguna relevancia no han estado trabajando por el partido que se vea que nosotros hayamos percibido como medios o que traen un trabajo y que de pronto se revistan y no saben ni quiénes son lo que sucede es que Morena dio una una entrada sin límite sin límite a quien quiera si yo quiero yo todavía no sé si todavía está viendo la convocatoria si yo quiero yo puedo registrarme como candidato a presidente municipal por Morena usted puede Maribel puede pero 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 allá arriba van a ver los perfiles y los van a analizar pero también hay que tener una autoevaluación de decir a ver si yo no he hecho nada por Pénjamo si yo no no he trabajado para mi partido si yo no tengo buena situación en la gente ¿cómo quiero hacérmela padecir ya registrarme y nada más se está entorpeciendo algo que ¿cómo se llama? que hay gente que ha trabajado más tiempo pues es que es parecido a los partidos van a la caerita a ver qué pez que hagan pues y ¿a poco allá están aventando los peces así? si pues se los están arrebatando el candidato de arriba va a decir ah es que este se registró también a ver cárcelo a ver qué armas ponte pero en el PAN aquí llamaron no pelaron a nadie pusieron a quienes quisieron bueno pues sí que el PAN es especialista en elecciones internas de partido y en elecciones externas de partido pero entonces ¿qué se gana con preparar tan bien a la militancia si al final eso no cuenta? para simular una democracia inexistente simulación simulación wow entonces nada no es pura tonillo con el dedo pura ¿cómo dices tú? pura ¿puncho para el patito? por el evento se acaba de morir la señora María Guadalupe Gabrón Frausto una panista pero de esas que ya nada más alcanzaba matracas nada más alcanzaba matracas eso era lo que alcanzaba la señora y a veces por ahí alguna gatita alguna pero realmente su casita estaba muy humilde lo poquito que le daban no compensa no compensó jamás todo el trabajo todo el esfuerzo pero sobre todo todo el amor que le tuvo a la señora nacional y la señora era institucional es que era una política de convicciones si ¿qué dijo el mío? si no me si no me gusta el mono no estoy con él yo no he visto por el evento se le haya hecho ya un homenaje por parte de no ni se le va a hacer ni se le va a hacer a lo mejor la planilla lo toman de la primera de la planilla del pan tamarro tamarro también también jacobo tamarro tamarro jacobo de los calores políticos de los calores políticos y José Paul pues de los críos políticos uno es de los calores políticos y el otro de los críos políticos a lo mejor pero es que Paul trae con qué hija de él pero la no tiene de hacer con él siempre se debe de hacer por él el que trae con qué tiene que hacer con él lo que no trae es libertad porque desde arriba los sagrados directivos del comité nacional ejecutivo del pan los directivos sagrados del comité estatal de acción nacional títere 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 pero también tiene que hacer la palabra no los dejan de esperar oye yo aquí he visto ahorita pero súper contentote y bien feliciana y con una con risa colgarte así de oreja a vera hasta luego de los mares se han dado en entrevistas con tal con juan con chary y bien contento dando entrevistas por donde quiera traer a moneda para mover por cierto ya saben cómo le decimos Raúl Vale no se han fijado que se parece a ese actor cantante no sé qué más a Raúl Vale de la novia de México a la novia de México sí el esposo de la novia de México Raúl Vale Raúl Vale chequenlo amigos y verán el presidente del comité directivo estatal es presidente interino presidente interino del comité directivo estatal del partido de acción nacional idéntico a Raúl Vale y que hoy es un día manicos saludos a mi sagrado compadre aquí va por ahí yo voy a salir mañana para que nos cuente la versión de lo de Marcelino así bueno entonces que escucha que escucha un día el manico que yo en lo personal le dije al lado de los mares el Raúl Vale de Péjamo y que hoy el manico ah sí el Raúl Vale pero vale para pura madre es un manico lo recuerdo hace en el 2015 quiero bueno quiero que mi amable auditorio nuestro amable auditorio me voy a acercar para que ustedes puedan apreciar esta foto de las contiendas electorales una idea de aquí para que no ok de 2015 vean las caras que tocó a este al lado de los mares venir a sosegar en aquel momento a la militancia aquí en Acción Nacional pero quiero que vean las caras las expresiones las expresiones me tocó muy difícil en esa etapa al lado pero sí voy a tapar el que me aconseja Raúl a ver a ver voy a ver si pueden ver vean las caras ¿por qué está ligada la subimos? bueno ahí ahí está aparte se las vamos a subir por ahí en una foto aparte nos lleva un mensaje de nuestro compañero este el maestro el maestro como está profesor ya está mejorando y ya está recuperando y pide que lo tengan en sus oraciones por su salud todos los días a lo mejor no estamos ahí todo el día en el teléfono rara pero nuestras oraciones claro que sí profe claro que sí se le estima lo que no se imagina tómese su tiempo a que venga bien refrescante así mire así así como el hombre de las galaxias y yo que ya que él se recupera y ya después se vea como como nosotros hasta el tío de las huilas así a los cuerpos gracias el maestro de maestros el maestro y el maestro es un día cuando nos va a ti o que es esto y como vieron la foto sí la apreciaron con su cara de enojado el doctor Juan José muy serio el otro pues no no se los permitimos ver pero el nano López vale así como que ching como lo voy a hacer para que esto se lleve muy bien es que los tres estaban de la pura que niña casi es que eso es lo que va a tener que hacer tan paula en este proceso está muy fragmentada la militancia imaginen tener que decir a su militancia esta huevona no trabajó pero por el partido tenemos que dar a la cara imagínense decir eso de la militancia la otra pues no la conocemos pero la tienen que dar a conocer otra y tampoco la sí no y yo la conozco por ahí voy a tener una plática que con ella en un estudio para ver que pertinente porque no no la conozco no lo ubican no salgo yo no más como este el gusto de mandar una solicitud de administrar la fe se lo hace de inmediato no ha habido ninguna comunicación es que está esperando a que tú la busques yo por qué se está hablando que hay mucha soberbia y los candidatos de acción nacional respecto a que aquí en Ciudad no hay nada a ver ¿tú necesitas figurar? no ¿tú necesitas figurar? ¿te vas a acercar a ellos para figurar con ellos? no pero mira como pollo estamos que hay muy mala comunicación ah pero esa es otra onda él es muy accesible con Briseida y esperemos que se pueda platicar a gusto y con la otra así que se vaya pero en este caso como yo ha manifestado el poder que se acerfó no pero hay una comunicación de que se sabe que es que que este que él es de Pécamo y él este él sabe que que tipo de personas somos aquí en Pécamo y no anda con cosas pero si si tiene que todo ese enojo y toda esa comunicación ¿quién? ¿ustedes decir que tiene que empezar a hablar con el mundo para primar las perezas? ¿muchísimas? ¿o cómo va a ser el papel de de Paul en esta en esta contienda? por ser conciliador más que nada primero ser conciliador y luego de ser conciliador pues ahora sí que pues buscar por todos lados posicionar a su ciudad en verdad la la tiene pero bien bien sumamente bien pesada el amigo José Juanita bien pesada que la tiene ahora cuando salen las planillas imagínense descontento también y desgraciadamente hay heridas que no cicatrizan desgraciadamente yo lo decía el otro día por ahí en un amigo de los comentarios que hacíamos en aquel 1 mes que los palistas benjamenses tenían la virtud de que pasados los procesos internos cerraban vidas pero en esta ocasión como que es medio difícil porque hay heridas que sí no cicatrizan por eso a mí me sorprende que eran de tan agachados hombre de la señora la van en paz casi cuando fue lo de los adolescentes y dice que la mataron no señor me dijo no señor y bien de carácter la señora no había permitido que la mongonearan así yo no sé la militar zapanista uno los tiene considerados en otro nivel y pues nos está dando más de la veridad yo conozco palistas y dice que en el tiempo que están dentro del padrón y son palistas como del dos mil cinco para acá dos mil seis para acá desde que están en el padrón híjole los han hecho ricos 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 pero son unos cuantos son unos cuantos pero los han hecho ricos proyectos de aquí proyectos de acá proyectos acuya son proyectos y conozco palistas palistas que lo vimos por la camiseta bien puestota pobres no han alcanzado una otra cosa vamos a ver fíjese hay palistas que inclusive los votaron los votaron por ese inmenso cariño que le tenían la acción nacional a ver a ver a ver a ver aquí está raro palacios que también es candidato un saludo al contador público contador echen en los kilos y vengase vengase aquí lo esperamos grupo periodístico sur oeste de Guanajuato es su casa amigo raro palacios el que el maestro Guillermo López Uñiga iba mejorando les manda saludos y también Diego Mosqueda esposo de Anabel Reyes un saludo y casos también son militantes que traen la camiseta de la que es un bien puesta traen trabajo interno de años a su trabajo tanto ha sido de su espalda que gracias a como ellos dicen fíjate Lengua Sur Horizuela y más aparte treques y manejes al interior del partido han logrado llevar a la victoria a candidatos y no ha sido cualquier candidato o sea mucho por si solo el candidato su hijo no va trae un equipo de trabajo detrás y ellos son los que los posicionan y es lo que he visto que tanto en la militancia como en ya hay cargos públicos los que trabajan ni los vemos a poco no ni dan de qué hablan ni están así como que no los notamos nosotros porque no dan problemas por decirlo así pero son a los demás y les debería devalorar el trabajo que están revisando hace ratito ustedes comentaban sobre los blanquiazules agachones pues nudos si pasan y todos pasan por encima y ellos nos platicaban nos decían a ver yo quiero ser aspirante a candidata a diputada local y si sé que en estas elecciones es probable que no lleguen y quien sabe porque en la política nada está escrito y las cosas puedan estar planchaditas pero nada está escrito pero agárrense porque para la siguiente contienda yo voy permítame para la siguiente contienda vamos me sacó de contexto si quieren sigan perdón pues sí está en esta parte de mi planta es muy muy complicado y a ver espérense a ver las campechanas para que vean aquí en suroeste de Guanajuato hasta servicio a domicilio a ver pásese pásese cárpechanas fíjense tiene hay que sacar para pagarlas porque no son gratis ah no no van a decir que se nos trajo de a gratis porque no hay cada conmigo venga venga se promocen la promocion a sus campechanas que Dios les bendiga yo soy una vendedora de campechanas con esto me gano mi vida y pues para las tortillitas y que Dios les bendiga tengo la cajita 35 pesitos las vendo en la avenida Corral de Piedra número 75 ahí tiene su pobre casa pero no es la cajita para que antojelo está bien doraditas ¿ustedes dan a la señora con su nombre? es María Rosa Mostar de Pareda la señora María Rosa si la encuentran por ahí en la calle bien chequenme chequenme que no digan que no se la regala pero se la regala no amablemente amigas amigos teóricamente aquí atrae sus productos muy sabrosos bueno muchas gracias muy buenas muy buenas estábamos en lo del partido de la militancia que no se la regala como se van a pedir a nuestros amables como siempre como siempre quiero tu voto si quieres mi voto que me ofreces pues esto venga con mi voto esos son los amables y mi señor ahorita estaba recordando ahorita que Maribel decía también de los panistas de a pie me siento mal incluso el día de hoy es que jueves verdad el martes el martes precisamente cuando llego a la casa de ustedes a comer no se como estuvo la situación pero sale a flote me dice mi mujer dice oye y si nos fuimos a acompañar a Rodolfo con Rodolfo Vázquez ¿por qué? ¿qué pasó? pues ya se murió ¿cómo? ¿cuándo? y va el pachito y dice pues si ahí asistes en la mugre oficina y está a escasos treinta metros de ti ¿no te diste cuenta? no la verdad no pues con eso que llego y me hicieron ya cuando salgo corre entre para dejar el vehículo y vámonos no no me di cuenta ¿cuándo? dijo no pues el domingo dice lo sepultaron ayer Rodolfo Vázquez o Rodolfo Vázquez ¡ah chingado! pues si me pego ¿quién fue Rodolfo Vázquez? Rodolfo Vázquez fue el primer el primer diputado local de acción nacional aquí en Pénjamo y él es cierto él llegó con el carácter de interino porque el titular que era don Napoleón Gallardo de Abasoro el diputado local falleció y el suplente era don Rodolfo y entró entró el ministerio y juez de ley entonces podemos decir que fue el primer diputado local emanado de acción nacional de aquí de Pénjamo que llegó al Congreso del Estado también Rodolfo fue el penjamense del año si no mal recuerdo 2008 2009 no recuerdo exactamente el año verdad Rodolfo Vázquez Chávez fue de aquellos panistas que se partían el alma en el kiosco junto con Rosendo Rojo don Rosendo Rojo aventaba el discurso caluroso caliente encendedor y Rodolfo Vázquez Chávez lo secundaba en el mismo micrófono y aventaban unos discursos chinos pero con ganas con furia en contra de todo lo que fuera el gobierno prínste en aquel tiempo hágale cuenta que estamos teniendo alpegue cuando madreaba por allá Carlos Salinas de Hortali y demás gente que lo sucedió en el poder a Salinas hágale cuenta lo mismo ¿sabe cuánto auditorio tenía? abajo del kiosco jardín municipal de Péjano a lo mucho unas 10 15 personas y puros familiares los hijos de los procederos los hijos de Rodolfo y uno que otro este invitado ya me dio Rodolfo se acordó el comité municipal del pan de este hombre que se puede decir fue de los pioneros de los pioneros de acción nacional yo creo que ya ni lo conocen ni lo recuerdan siquiera Paolo es un muchachillo en comparación a aquellos tiempos pues es que eso es lo grave como dice Maybel hay gente a la que le costó sangre sudor y suela hay gente que hizo mucho trabajo que mucha parte de su vida la dedicaron a hacer este lo que es hoy acción nacional y los que están llegando ahorita que ya nada más son los bendecidos este no ven que hay un esfuerzo de muchos años y lo que está representando lo que ellos están haciendo entonces todavía quedaron a muchos panistas de Colorado pero pues no se ha visto pues que levanten los cuartos como se dice yo realmente le reconozco a Anabel esta iniciativa que ella tuvo de decir levanto la mano y voltearme a ver y soy militante y existo y traigo con qué y también quiero y decía ella y si voltean y me ven y dicen tú si yo porque yo no si traigo porque pues si en ese caso de mi el caso de ella pues en perfil habla por sus credenciales hablan por ella misma fue presidente del partido le ha trabajado y todo y no se le dio la oportunidad entonces pues yo no sé cómo le gana salir a defender una causa si está muy peor es que las oportunidades son para los cuadernos yo preguntaba un día al presidente bueno pues que no traes recursos no traes dinero que no quieres dar este apoyo yo así no sé no recursos si hay dinero si traigo pero es para los cuadernos así y el otro se quedó no soy cuaderno no eres cuaderno no hay recursos no hay recursos no hay recursos no hay recursos no y tenía razón el alcalde aquel tenía razón porque el tipo se había no no te vamos a contestar ahí alcanzo a ver ah no no porque no nos interesa platicar bueno en lo personal no nos interesa platicar como te digo bueno vamos a un tema que realmente se importa y por favor a Pablo auditorio nos acaban de solicitar que les hagamos de su conocimiento de este servicio social dice quisiera ver si me pueden ayudar a buscar donadores de sangre o positivo ya que mi sobrina está muy dedicada en el hospital regional la sangre rojito para mañana a las 7 de la mañana les doy el número al que me están refiriendo es 469-126-9511 469-126-9511 y la paciente es Lisbeth Sendejas Martínez ojalá que ustedes que nos están viendo tengan pues se fue el corazón de ir a donar sangre yo no voy porque ya me han regresado varias veces que no me encuentran la ven o no sé qué entonces yo soy toda descartada pero no sé chines o cosas ¿verdad? ¿qué corta ustedes amor de Pablo? no te vamos a contestar porque no le trata has hablado muy mal de nosotros los medios de comunicación bueno no necesita de un medio de comunicación no necesita de un medio de comunicación fíjense que bueno fuera afuera de contexto nomás déjenme anotar esto de la sangre y ahorita me recuerdan de esa figura tan bonita que se llama que se llama esfera esfera de internet ahorita ahorita la guardamos amigas amigos si es necesario pues en estos momentos que se requiere de esa donación de sangre sacar sacar de lo más íntimo de nosotros sin un corazón nada nos cuesta condonar un poco de nuestra sangre es verdaderamente angustioso que un familiar esté requiriendo de de sanguidad y que no la haya vamos a donar de sangre a esta persona que hoy hoy está requiriendo de nuestro apoyo somos hijos de hidalgo y los hijos de hidalgo somos nobles vamos vamos a donar de sangre a esta persona ahí Maribel acaba de mencionar un número telefónico a lo mejor ni siquiera eso es necesario vamos allá al regional yo vengo a donar un poquito de mi sangre yo recuerdo muchachos allá en mis años mozos la gente iba a inclusive a vender la sangre a algunos carajos borrachillos para sacar la chupiba y vendían su sangueta lo veía ya como un negocio que no sea un negocio ni mucho menos ahora en nuestros días que sea ya una cuestión ya de valor y calidad moral de la persona hoy por ellos hoy por ellos porque el día de mañana puede ser por ti volvemos al tema la famosa esfera del internet o la esfera digital como ustedes me desea algo tranquilo perdón no si estés marcando no te vamos a pelar es un candidato que quiere darse publicidad y también mis compañeros exhorto a mis compañeros ver medios compañeros que tengan vergüenza si en ese candidato se expresan en nosotros así sin un mundo de comunicación pues que no nos tomen en cuenta ni que nos guste a ver ni que nos hable a ver vamos a hablar como decimos en el programa sin pelos en la lengua no voy a decir nombres no voy a decir nada más de los amigos Luis Raúl Aguilera si lo ven ven esta camisita que trae Luis Raúl Aguilera pues tiene que vestir Luis Raúl Aguilera ven a marcar el camarillo el maquillaje que se pone pues tiene que laquillar porque le gustan del ecodo cosméticos ven a camarillo esos cigarritos y estos traquecitos que no le cuesta nada baratitos pues se los tienen que poner porque no puede salir desnudo ven ustedes el dispositivo del que se está transmitiendo pues es nuestra herramienta nuestro equipo de trabajo ven estas instalaciones pues tenemos que meternos aquí para que no nos den rayo del sol o la lluvia incluso para pinturita para los lobos cuesta nosotros Benjamobis es una empresa suroeste de Guanajuato es una empresa no podemos regalar nuestro trabajo lo siento mucho por el político que se disguste si no le regalamos nuestro trabajo pero somos una empresa y también tenemos familia yo soy mamá soltero tengo tres chamacos tengo que mantenernos pues Raúl afortunadamente pues él es solito pero tiene a sus papás y les ayuda a cabo el camarillo pues tiene a mi mamá que lo trae de la oreja imagínense si llega sin las portillas pues le dan sus nargadas discúlpenos usted amable político si no le regalamos nuestro trabajo si ya basta de que al final del día yo lo que veo es que es una falta de respeto a nosotros y a nuestros compañeros por ahí hemos escuchado unas expresiones muy lamentables de que nosotros representamos para ese político en el caso de ese político si ya tres años no se le tomó en cuenta cuando tuvo cargo público yo lo único que digo es que llegue o no llegue posiblemente nosotros vamos a estar ahí y otros tres años yo no quiero saber nada de esa persona ¿y si te lleguen los billetotes? pues que como dicen pues que se lo meten la parte que el cuerpo hace más de morir ya, ya, ya los chicos ya, tranquilos tranquilos es que nos hacen ajar el corte no, tranquilos hay que hacerlo acá, pierdo ya, qué chido pues ya, sí vamos a hablar de ese concepto que se llama la burbuja digital esta burbuja digital amigas, amigos es una una vamos a llamarle así un mecanismo o una técnica de comunicación que tomó mucha vigencia durante la campaña de Hillary Clinton allá con los gringos con los caballos con los güeros ¿en qué consiste esta burbuja digital que prácticamente implementó el uso en moda Hillary Clinton? estaba en pleno acoger la campaña la señora quería ser presidenta de los United de todos los güeros de todos los gringos de todos los caballos la burbuja digital consiste en que un político inicia inicia abriendo su canalito su canal su página de Facebook de Twitter de lo que sea y empieza a formar una red una red como las famosas pirámides esas de los 24 años ¿cómo? ¿empiezan a comprar páginas con más de 100 mil seguidores? sí empiezan a comprar páginas con más de 100 mil seguidores exactamente y se las suman se las suman a su página a su proyecto original entonces crean pero así una burbujota una esferota digital eso es una utopía de publicidad ¿no? y los bots ¿qué tal? ah sí aparte de sus manos los bots pero todo eso es una utopía una utopía de publicidad no es una realidad de publicidad no es una verdadera ni auténtica ni genuina publicidad es que eso es lo que nos va a separar a nosotros y que nosotros vemos las cosas y podemos decir a la gente lo que está ocurriendo porque en las campañas se está manejando que le van a meter un presupuesto muy importante a querer este este poder como como que la imagen de los candidatos están siendo posicionadas eso eso es lo que tiene posicionar posicionar aunque sea de manera falsa la imagen de un candidato ¿si me explico? pero realmente nosotros a través de estos medios de comunicación lo que somos es el análisis ¿no? y la ciudadanía lo ve lo entiende lo percibe no son tontos los ciudadanos no son tontos entonces por más de 100 mil seguidores que traigan los busas y esto de siniestra comentando yo voy contigo yo soy tu o sea seguidor mi voto para ti la realidad es sobra son personas falsas desde ahorita les aclaro y lo dejo bien en claro Maribel Camarillo no va a ver ningún otro face solamente el que tengo de maquillaje y el de Maribel Camarillo no tengo más más face porque ya están abriendo muchísimas cuentas muchísimas cuentas porque se viene peor entonces por favor yo no voy a abrir ninguna otra acaba de aparecer lo que se llama Guanajuato Sur caray me lo pasan si bien esa es la tendencia está buena la tendencia pero pues muchachos eso de aquí nos preocupa vuelvo a insistir nos preocuparían en cuanto vamos por la calle ni quien nos junde ni quien nos ve es que también eso está pasando con el tema de que ahorita algunos políticos están tan en el hoyo que están haciendo chismes para que de mi papá pero pues realmente dices la gente no es tonta de inmediato y si no es que no es Camarillo 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 hace los live el estilo el estilo es muy propio de cada quien y ahora si que son como las huellas dactilares son únicos el estilo por el evento de Luis Raúl es único yo no se lo voy a imitar el de Maribel es único el mío es único el de el profe Guillermo es único contra estas esferas de de ahí se me fue la palabra burbuja digital contra esta burbuja digital es bien fácil es bien fácil y yo se los estoy diciendo ayer ayer no menos me encuentro ese grupo de personas y así te has tantito me indicaron yo el Camarillo nomás porque somos de Morena nosotros no si es una de esas burbujas digitales en el caso de salud me voy mi obligación como medio de comunicación imparcial cómo no a ver qué me quieren decir órale a la cámara ahora la otra cosa son gente humilde gente que en ningún momento dijo cuánto me cobras cada día y pues no no es por qué es que eso es lo que no valoran que más allá también de lo que es la lo que es el medio de comunicación nosotros establecemos buenas relaciones con los políticos porque el día mañana si llegan a los objetivos que ellos están contemplando lograr pues se va a trabajar con ellos unos tres años con este mínimo entonces se tiene que manejar una buena relación con ellos por lo mismo porque es parte del trabajo cuando terminó la administración del licenciado Jacobo Manrique Romero su oeste de Guanajuato no se las vio no vivió su mejor momento porque la administración entrante que acaba de tomar posesión nos veían como gente de Jacobo Manrique Romero entonces sí fue desgastante los primeros meses el primer año pero realmente nosotros ¿cómo decirlo para que no se escuche tan fuerte? el que paga mata por así decirlo en materia de publicidad ¿sí? o sea nosotros publicamos las obras que tal o cual la administración nos hace el favor de permitirnos ser este medio ¿no? que lleve hacia la gente sus acciones si las publicamos yendo al lugar de los hechos para que sea auténtico nosotros nunca nos basamos en que ya me mandaron el boletín esto y esto vamos y lo beneficamos así es y luego lo que está pasando ahorita en días pasados hay algunos políticos que trataron de confundir a la ciudadanía con el tema de las encuestas y con el tema de que ¡Uy! unos dicen que van bien alto unos dicen que van bien alto a ver no sabemos que hay que decir como están las más claras los únicos que tienen otra repercusión fuerte es el PRI morena y el PAN nada más es ahí para ellos no tienen ni estructura política en Pénjamo como para decir que está en la guerra o sea que es soberbia incluso decir yo voy más arriba no estoy ocupando de ustedes como medios es soberbia y lo otro es también que no tienen ni estructura nunca han tenido algunos partidos esa repercusión política desde que se formaron yo creo en Pénjamo no la han tenido entonces de dónde rávica que puedan estar queriendo confundir a la violencia diciendo que están en una posición que no se está la gente no es tonta la gente no es tonta para nada la gente ve y sabe la gente entiende y más ahora con las redes sociales pues esperemos que que se déste ¿en qué momento se irá como la contienda va a ser distinta cómo se irá a dar esto de que la gente alcance a percibir esto porque cuando si les bajaba los humos es cuando se hicieron los eventos masivos pero ahora no va a haber no va a haber eventos pero se pueden manejar y yo siento que ya todo el mundo debe tener sus estrategias a base de dos cosas lo que son redes sociales y a pie tierra a chaleco van a tener que andar a pie tierra ya lo dijo el jefe Marcelino y yo le doy la razón tienen que trabajarlo a pie tierra con las debidas precauciones como lo dijo Annabelle como lo dijo Annabelle también pero si el apoyo fuerte va a estar en las redes sociales en los medios de comunicación veraces y objetivos no con muros falsos no con burbujas digitales de verdad que no amable en tu historia si usted nos está viendo replique esto básense en tomar su decisión en la objetividad de los medios de comunicación de verdad que si van a ser unas conscientes electorales muy atípicas muy adversas también por lo de la pandemia todo va a ser lo digital lo que yo no entiendo es como le van a hacer en la basura en la guapa de verdad ¿saben por qué? porque ahí no tiene internet en la basura no tiene internet de veras así me lo dijo el director de comunicación social ¿cómo le van a hacer? que la basura no tiene internet y estoy bien preocupada es como ahorita que por ahí sacó salió una persona hablando de César sacó dando unos datos respecto a las situaciones de ¿cómo se llama? del tema COVID se dan datos bien difusos porque ahí se habla de los que se están registrando como ya una muerte confirmada con un diagnóstico mira yo estoy bien encapacada con los del César ya ni me digas te voy a decir porque y si la voy a decir hoy te lo hablo el día que una ciudadana un ángel de la guarda levantó a una pequeña bebé del piso en medio del juego no lo pensó dos veces Rosari Rosari se llama esta chica levantó a la bebé del suelo en su moto se trasladó al hospital más cercano que ella pudo en fuego el César ¿qué creen hicieron? ¿qué creen hicieron? ay mejor llévatela al regional ¿en qué cabeza cabe mandar a la chica que iba toda nerviosa porque llevaba a una bebé con heridas de bala en su cabeza decirle a los médicos de ahí mejor llévatela al regional yo como médico llamo a un ambulante y llévate esta criatura no pero salgo mi coche y yo mismo iba la muchacha en su moto a llevar a la niña al regional ahí la vemos con la bebé en brazos como llegó se baja de su moto y se mete caminando al regional o sea que les voy a acabar malísima pues bien fuera de eso yo creo que el César también debería de informar bien a la población no nomás el César también la Comisión Municipal de Salud me habla por ahí mi compadre el doctor César Viglas Miranda a quien le mandamos un fuerte caluroso abrazo y sí compadre el doctor César Viglas Miranda tiene usted razón es mi padrino tiene usted razón no se le ha informado bien a la población sobre esa página donde hay que solicitar por ahí el registro para recibir la vacuna del COVID y hay ocasiones en que atinadamente hasta el mismo en el programa de la mañanera de López Obrador se ha dicho que hasta 60 mil 60 mil intentos de comunicación en un segundo y me cuenta me comenta mi compadre el doctor César Viglas Miranda que les haga llegar a ustedes es el siguiente mensaje de parte de él de parte suya que no se desesperen que no ahora sí como desecha Pulín Colorado esto yo lo agrego que no cunde el público una vacuna la vacuna va a llegar en su momento la vacuna se va a aplicar pero que no se cree una psicosis colectiva por estos 60 mil intentos de comunicación en un segundo que han intentado ingresar ya no está bloqueado la página correspondiente esto va a llegar claro que va a llegar pero hay que tener paciencia hay que tener calma y mientras tanto fuera de la vacuna y todo el mejor remedio el mejor remedio contra la pandemia soy yo si yo me cuido si yo observo todo lo conseguiente a las medidas sanitarias pero sobre todo a mi cuidado personal tanto en higiene como en alimentación rica en vitamina C la tengo hecha y pues la vacuna nomás va a ser una especie de reforzamiento a mi organismo que sí tiene defensas si mi organismo no tiene defensas allá me esperan en Los Pinos en Los Pinos es el panteón municipal no allá en la casa ya presidencial si de sencillo gracias doctor Cesario hay unos comentarios Mayri y Rangel Padilla dice las papechanas pues las papechanas pues claro José Alejandro Martínez Vázquez mi nombre es José Alejandro Martínez Vázquez me gustaría participar con ustedes cuando mi tiempo lo permita soy oriundo de Rancho Nuevo de Potrero municipio de Pénjamo Conojuato soy abogado y permiso el profesor de educación secundaria adelante señor bienvenido bienvenido bien que gustes vente para acá ya sabes nosotros estamos los martes divagando sin peros en la lengua y los sábados perdón los lunes con Nes y Luis Raúl en las noches y los jueves con Polélica en otro lado del puente Panorama Bajín nos ha fallado por ahí el ministro porque tuvo problemitas por ahí en un anexo que ellos manejan en el plazo surrán de Guadalajara están reajustando por ahí situaciones pero ya en breve también regresa el ministro y desde luego los sábados hombre pues esa situación de el juicio de la historia aunque pasen los años no se olvida con mi maestro el licenciado contra Jesús Arroyo y desde luego pues cuando Camarillo anda melancólico anda triste o cuando anda muy alegre o enojado pues la charlita del café y el cigarrito por las noches y aparte cuando Maribel Camarillo tiene chance que va a beber y le deja pues también tenemos los rapidines con Maribel Camarillo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Tiene porción que sacaban de la muerte? Ya te vamos a un montón pero ya para concluir si quieres espérate te quedas de la muerte a todos pero todo pasa hablando del COVID de verdad que si usted presenta un síntoma mínimo no se deje las personas están falleciendo porque se han descuidado hay un doctor que me comentó que dice es que les empieza a dar la tos y se dejan la tos o sea no traen sabor y se lo van dejando no traen un pato y se lo van dejando ya cuando realmente están bien complicados es cuando acuden atención médica si usted trae cualquier síntoma leve no importa que sea una gripe atiéndase por favor si nada más el dato que me faltó decir de la licencia es que traen entre 40 y 50 muertos por mes se van también con los de coronavales coronavales son los los técnicos que llevan datos exactos de cuántos podrían ser coronavales y cuántos de COVID más de nada que usted dice que lleva más eso eso del coronavala son situaciones que duelen aquí feo 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 que duelen amable auditorio y no tanto por la persona que faltó o la persona que ejecutaron o mataron quienes duelen son los familiares ayer 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 precisamente vino una madre de familia señora ya de lugar deshecha deshecha avejentada por tanto problema que se vino luego de que le mataron a su hijo fuera de la muerte de su hijo hace cosa como de un año y cachitito se vinieron las complicaciones familiares y la verdad me dejó con un dolor en el corazón un nudo en la garganta no lloré delante de ella por no no motivarla a que llorara más porque empezó a llorar la señora hace un mes y se le murió su hija en el orfanato un gole como de unos 17 años un chamonjito de unos 12 y una niña de 10 y más me dolió cuando la señora dijo la última voluntad de mi hija fue mamá encargo a mis niños una mujer de escasos 35 36 años y eso duele 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 claro que duele ya le digo la orientación a la señora y viene precisamente porque los agentes de la policía ministerial especializados en homicidios venían a motivar para que fuera a declarar por los hechos en que perdió la vida su hijo hace un año y cacho después de un año y cacho y viene y me dice que consejo me da le dice señora no le van a regresar a su hijo lo mismo pienso yo ya empezamos a platicar llega el momento en que dice señor pues me voy cuánto le debo hombre hubiera pecado yo de político si le digo señora la consulta aquí con nosotros está nosotros nunca cobramos consultas así de sencillo y duele la verdad que duele claro que sí y sabes por qué te dolió te reflejaste empatía empatía bueno quiero leerles los comentarios por aquí nos dice Lalo Palacios Tafoya y el buen bochito que no falla muchas gracias amigo estimado licenciado Camarillo usted siempre tan amable al igual que Maren y Luisa un excelente programa a tus órdenes a tus órdenes claro que sí claro venga si usted es una persona yo lo considero mucho 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 muy preparado pero sobre todo con mucho amor a Benjam gente como la que hace falta la vemos en usted por aquí nos dice Marili Rangel Padilla salida a Salvatierra enfrentamiento de seguridad pública con civiles reportan personas muertas y heridos carretera cerrada hasta la gasolinera de las fuentes información en proceso hijo de la pobre guanacuatro pobre guanacuatro la verdad nos dice ella que estuvo muy fuerte si alguien tiene capturas o que nos está informando que está bajando para ella dice Diego Diego nos queda interesante programa saludos a Luis Maribel y al amigo Camarillo gracias gracias Juanito Ríos el presidente estuvo enfermo y no se fue con medio suelo que poca madre con el pueblo Juan Panorama de Bajío de parte de la maestra Juania Arroyo y de Panorama Bajío saludos ahí está Juanito Río dice la señora de las campechanas no tiene servicio a domicilio no lo sé la verdad sí porque viene a traerle a camarillo bueno ya soy su cliente ahí están los comentarios les agradecemos muchísimo que durante este tiempo hayan estado con nosotros muchachos no sé andaba hoy en Abasoro me tocó chambear tuvimos una reunión ahí en el cabrillo de Abasoro no quiero de una vez y ya ahorita el comentario quiero agradecerle mucho por ahí al secretario del ayuntamiento al licenciado Juan López al director de Catastro el señor Arias a la directora de desarrollo urbano la arquitecto de ese me fue el apellido ahorita lo recuerdo agradecerle al licenciado Don Camina Barrete de jurídico desde luego también le agradezco por ahí al buen amigo Yepes desde Pecano pero es la mano fuerte ahí en Catastro agradecerle también al licenciado Víctor Guevara agradecerle a Yosu a mi nieto pues ahora sí el diálogo la concordancia que tuvimos allí en el ayuntamiento de de Abasoro Abasoro Guanajuato allí en el salón de Cabildos muchísimas gracias por habernos atendido pero sobre todo muchísimas muchísimas gracias por ese compromiso social que el gobierno municipal 2018 2021 ven y que hay y lo invito a Abasoro reflejó el día de hoy se llegaron a acuerdos se llegaron a consensos y pues ahora sí el que sale ganando es el pueblo de Abasoro y en concreto la colonia vista hermosa de la cual orgullosamente soy su representante no es que Chame es un pipazo la verdad lástima que no tengan internet pura prensa escrita ya lástima que no tengan internet si no uy la administración de Chame bien bien está por allá en Abasoro este por ahí rápido así algo que sí me entristeció y me preocupó no sé si a lo mejor peco de indiscreto si nos está viendo la maestra Berta Alicia en el Ejles veía por allí una situación de un moño negro algo así no saben qué pasó es su pariente este profe salvador que en paz descansa es que si te ocupa a la maestra se le tiene un afecto especial es nuestra madrina además se le tiene un afecto especial a la maestra una reina y llegué a ver qué hago pero no faltó qué carajos me distrajo y hasta ahorita recordé bueno correcto yo pensé en otra situación son más desagradables pues ya despídete ya ya hables así como que pues muchas gracias por su atención no soy un médico lo intenso ni con el tema de este candidato pues pero es alguien que nos aplaje pero vas a contestar no 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 hay que tener pertenencia este pero afortunadamente nuestro compañero ya esperemos que en algunos días ya nos pueda acompañar para que se retorne la este la la dinámica y pues agradecerle su atención y bueno ahí estuvo el día de hoy maestro memo espero ya pronto esté por acá yo sé darle a su lugar le agradezco muchísimo que haya permitido estar aquí en lugar suyo de verdad que Dios con usted con la maestra estamos seguros de que está saliendo bien librado pues pues amigos nos despedimos con la ya casi casi clase oficial por la dignidad de Pénjamo ni un voto para la candidata a diputada federal por el par distrito 07 ni un voto ni un voto por el par por la por la sin cara amigas amigos buen provecho ¡Gracias!